Música Ay Dios mío que trastera Madre necesitas ayuda en algo No hijo tu tranquilo que yo tengo todo bajo control Ay nunca me he ido en esta ventrita Ay me di, me di, me di, me di ¿Qué te pasó? Ayúdame que me di en el dedo Adiós pero nosotros nunca te ayudamos Música 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 Música